Estuvimos acompañando al Centro de Jubilados del CAUPEN en su 35º aniversario desde la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos de la Municipalidad de Ushuaia donde participó nuestra área de adultos mayores dentro de esa celebración. La verdad que es un momento para celebrar, que una organización cumple 35 años todos los días y la posibilidad de encontrarnos con sus afiliados y con afiliados también de otros centros de jubilados para poder compartir una tarde y poder dialogar es digno de celebrar pensando que estamos saliendo de esta pandemia. Nosotros tenemos un trabajo articulado con el Centro de Jubilados del CAUPEN muy importante ahí se realizan distintos talleres de la Dirección de Adultos Mayores de la Municipalidad como Tai Chi, Actividad Física e incluso el Taller de Girando en Palabras el Taller de Memoria Cognitiva que se trabaja semestralmente dentro de nuestro área así que hemos estado muy contentos de acompañarlos como ya dije hace un rato y pensando ya en nuevas actividades que vamos a desarrollar a lo largo del año que viene con el Centro de Jubilados del CAUPEN. Además de esto también continúa el trabajo que vienen haciendo con el turismo social que incluye a los adultos mayores. Sí, estamos trabajando en nuevas jornadas de turismo social en medida que las distintas empresas lo pueden ir desarrollando dado que por suerte hoy tenemos un proceso de reactivación muy importante del turismo en la ciudad lo que hace que la demanda crezca para esos puestos de trabajo y a través de la articulación con la Secretaría de Turismo de la Municipalidad vamos desarrollando distintas alternativas y actividades de recorrido para nuestros adultos mayores que participan dentro del registro de personas mayores que tiene la Municipalidad. Para finalizar Pablo, estuvieron realizando o mejor dicho están planificando este tipo de actividades al aire libre de recreación que también hacían con los adultos mayores ya que bueno llegó la primavera y las condiciones seguras pueden acompañar. Sí, estamos desarrollando distintas caminatas y actividades recreativas al aire libre con el equipo de recreación de la Subsecretaría de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad. Estamos abriendo las inscripciones como siempre a las actividades en Cuanipa 841 o mediante el 441833, el número del call center de la Municipalidad para poder inscribirlos y que los vecinos puedan acercarse y participar en estas distintas instancias de recreación. Hacemos caminatas costeras, algunas actividades dentro de los propios barrios y es un buen momento para encontrarse y para poder estar desarrollando estas acciones en conjunto con otros vecinos y vecinas.